Lleva cientos de años esperando el momento perfecto para poner en marcha su plan y culminar su venganza contra Azeroth, y ahora, con las fuerzas de la Alianza y de la Horda debilitadas por la cruenta guerra que están librando, ha llegado por fin la hora de su alfamiento. Sí, hablamos de Azshara, la reina de las mareas y líder absoluta de los Naga, una figura importantísima en la historia de este mágico universo y de la que llevamos años oyendo hablar en multitud de misiones, pero que ahora conoceremos de primera mano gracias a la próxima actualización de contenido de World of Warcraft Battle for Azeroth, una de las más ambiciosas de todo el juego y con la que Blizzard busca recuperar la confianza de sus fans tras unos primeros meses de expansión algo irregulares y decepcionantes. Como podréis suponer por esta introducción, nuestro objetivo principal será acabar con esta peligrosa villana aprovechando que los mares sean abiertos, revelando la localización de su palacio en la región sumergida de Nazyatar, lugar que servirá para ambientar la próxima Grand Ride del juego, donde nos las tendremos que ver contra ocho nuevos jefes. Evidentemente, la batalla final será contra la mismísima Azshara, aunque de momento no se han dado muchos más detalles de cómo serán estos enfrentamientos ni del tipo de mecánicas que tendrán. Además de esta mazmorra, también se introducirán dos zonas de juego completamente nuevas. La primera de ellas es la mencionada Nazyatar, un espectacular arrecife que se encuentra en mitad de un lugar en el que el mar se ha abierto, por lo que sus límites están marcados por unas gigantescas paredes de agua. A nivel visual es sobrecogedor, destacando las diferentes estructuras y monumentos Naga que encontraremos al explorar. También nos ha llamado mucho la atención lo grande y laberíntico que resulta todo aquí, ya que se trata de un escenario tremendamente vertical y repleto de caminos por los que cuesta un poco orientarse y averiguar la altura a la que están las misiones. Tal y como viene siendo habitual en este tipo de zonas de Endgame, podremos aliarnos con dos nuevas facciones, los Desencadenados y los Ankoan, quienes nos darán acceso a infinidad de nuevas misiones diarias y jugosas recompensas con las que seguir progresando. Sin embargo, esta vez las cosas no se quedarán solo aquí, y también se añadirá una segunda gran región llamada Mecandria, una especie de vertedero de chatarra habitado por unos gnomos cuyo rey ha enloquecido y ha comenzado a convertir a sus súbditos en engendros mecánicos privados de toda voluntad. Por lo tanto, nos tendremos que unir a Erasmín, el príncipe de la ciudad, para ayudarle a derrocar a su padre y salvar el reino del aciago destino que se ha cernido sobre él. El diseño de esta zona es mucho más libre y abierto que el de Nazjatar, ya que tendremos que buscar piezas que podremos usar para comprar algunas recompensas exclusivas y activar las máquinas con las que nos vayamos encontrando, gracias a las cuales desbloquearemos nuevos contenidos y secretos. Como no podía ser de otra forma, esta región también cuenta con su propia mazmorra, o mejor dicho, mega mazmorra mítica, al más puro estilo de lo que vimos con el rediseño de Karazhan. Llamada Operación Mecandria, en ella tendremos que recorrer la capital de estos gnomos hasta llegar a los aposentos del rey para acabar con su locura de una vez por todas. Otro de los grandes pilares de este parche lo tenemos en el nuevo sistema de progresión que se va a incluir para poder imbuir el corazón de Azeroth con diferentes esencias. Ahora, este poderoso artefacto cuenta con unas pocas ranuras en las que podremos equipar diversos poderes. Cada uno tiene un efecto mayor y otro menor, dependiendo del hueco en el que los coloquemos se activará uno u otro, pudiendo así decidir el tipo de potenciadores que queremos para nuestro personaje, ya que cada uno de ellos está orientado a un rol determinado. Se trata de un añadido que no hemos podido explorar demasiado, pero que como mínimo promete ofrecer una capa más de profundidad a la hora de diseñar la build de nuestro héroe, ya que las mejoras que nos dan estas esencias nos han parecido muy útiles e importantes. Continuando con las novedades, cabe destacar que por fin se habilitará la posibilidad de volar en las zonas de Battle for Azeroth, se añadirá el nuevo frente de guerra heroico de Stronggrave, y se incluirán las armaduras dinásticas de los gnomos y tauren con sus respectivas misiones en las que descubriremos más sobre estas razas. Finalmente, también tenemos que señalar la llegada de equipo para nuestras monturas. Solo podremos equiparlas con una única pieza a la vez, y gracias a ellas ganarán habilidades y mejoras únicas, como la posibilidad de caminar sobre el agua, que las caídas nos hagan menos daño, o incluso inmunizarnos ante el aturdimiento cuando nos golpea un enemigo mientras cabalgamos. Lo cierto es que lo que hemos visto y jugado del Resurgir Dash Shara nos ha gustado bastante, renovando nuestro interés por este mundo gracias a la llegada de uno de los capítulos argumentales más esperados por los fans y a la inclusión de multitud de novedades y nuevos contenidos de calidad. ¿Serán suficientes y estarán a la altura de lo esperado? Muy pronto lo descubriremos.